Caballeros, esta noche Gotham no volverá a ser la misma. Esta noche se convertirá en un erial para las pesadillas, en un símbolo al fracaso de Batman, en un monumento al miedo. Pero no solo eso. Vamos a transformar Gotham en el epicentro de una explosión que convertirá a toda la costa este de América en mi territorio. Tengo que romper la carga de los productos en la cámara de mezclado. Cuando despeje la sala, podré centrarme y parar la explosión. No saber dónde estaría si no me hubiera encontrado el caballero. Peligro. Radio de la explosión 35 kilómetros y subiendo. Debo recordaros que tenemos una agenda apretada. Gotham va a pagar por lo que su salvador me ha hecho. Peligro. Radio de la explosión 50 kilómetros y subiendo. Esto es mejor que mi último trabajo. Cada uno tiene su cometido. Cumplid con el vuestro. Y redad por no ser los primeros en probar mi toxina. Que los habitantes de Gotham corran todo lo que quieran. Su destino es inevitable. A saber dónde estaría si no me hubiera encontrado el caballero. ¿Tenéis miedo? Miedo a la ruina que estáis a punto de desatar. Es tarde para sentir dudas. Espero que Batman haga algo. Estamos listos. Cuando acabemos, Gotham será una ciudad muerta. Una ciudad de miedo. Sus rascacielos serán láminas. Y sus casas, tumbas. Es posible que Batman intente detenernos aquí. No temáis. Solo es un fantoche ataviado con un disfraz de Halloween. ¡Está aquí en la subestación! ¡No! ¡Está usando! ¡Está aquí en la subestación! ¡No! ¡No usó humo para escapar! ¡Ese cabrón tiene de todo! ¡El objetivo se mueve! ¡Venid aquí! ¡Aquí no hay nada que hacer! ¡Dispersaos y encontrad al culpable! Mi toxina es un compuesto psicoactivo desarrollado y perfeccionado a lo largo de años de investigación cuidadosa. ¡No hay otra molécula sintética ni orgánica capaz de replicar su efecto en el cerebro! ¡Nos comprobarán! ¡Por favor! ¡No me lo vemos! ¡No te dan eso! ¡No me lo vemos! ¡No te dan eso! ¡No te dan eso! ¡No te dan eso! La explosión 75 kilómetros y subiendo. Seguid trabajando. Si no descargas todo, activo en mover a su luz y no abren bien los ojos. Como de grande tiene que ser la explosión. Seguid hasta que lo diga el espantapájaro. Cada elemento que lleváis es vital para tu plan. El diseño de mi toxina se ha perfeccionado a lo largo de años de pruebas. La velocidad a la que penetra en el torrente sanguíneo solo es comparable a su velocidad. La velocidad a la que penetra en el torrente sanguíneo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está en la bomba! ¡Ah! 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 Una vez liberada la atmósfera, la nube de gas cubrirá toda la costa este. A partir de allí, podría llegar a todos los rincones del continente. Una nación entera presa del miedo. Según mis cálculos, las consecuencias se prolongarán durante un siglo como mínimo. ¡Ah! 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 Señal de la luna. No podéis dejar de pensar. ¿Me habré infectado? Quizá creáis que esos trajes os protegen. No es cierto. Nadie puede protegeros del terror que voy a desencadenar. Nadie excepto yo. Peligro. Radio de la explosión, 190 kilómetros y subiendo. Parece que la circulación de productos químicos se ha interrumpido. Lo que solo puede significar que estás aquí, Batman. Y yo que te estaba echando mucho de menos. Sé que estás ahí. La puerta está abierta. ¿De veras crees que has ganado? El miedo te delata. Ahora tengo yo el control. ¡Cómo se apaga! Si no me dejas ir, morirá. ¿De qué estás hablando? ¡Bárbara Gordon! ¿Lo encontraste? ¡Sal de ahí! ¡Ahora! ¡Descuida! Nadie lo sabe. No hay nada peor que perder a un familiar. Sobre todo si eres tú el que tiene toda la culpa. ¡Alfred! He oído lo que le dijo ese maníaco, señor. He tratado de llamar a la señorita Gordon, pero por desgracia no ha habido suerte. Sigue intentando. ¡Atención! ¡Explosión inminente! ¡Atención! ¡Explosión inminente! ¡Atención! ¡Explosión inminente! Agente neutralizador en curso. ¿Qué hace? ¡Es tarde! ¡No puede detenerlo! Lo sé. No intento pararlo. Pero puedo reducir el ratio de explosión. ¿Y qué le pasará a usted? Eso no importa. Da con ella, Alfred. Agente neutralizador en C.A. Estos recipientes son muy inestables. Será mejor que vaya despacio, con mucho cuidado. Señor, le insto a que reconsidere evacuar ya. Si le sorprende la explosión, morirá. No hay otra manera, Alfredo. Siempre la hay, señor. ¡Por favor! ¡Por favor! No hay otra manera. Agente neutralizador desplegado. Onda expansiva reducida un 25%. ¿Dónde está, Alfred? No tengo ni idea. La han raptado por mi culpa. Ella era consciente de los riesgos. Sam O'Brews estará tan enfadada como usted por dejar que ocurriera. Señor, escúcheme. ¿No lo ve? Eso es lo que él quiere. Sin usted, Cotam estará a su merced. No puede permitir que gane. Agente neutralizador desplegado. Ota expansiva reducido un 50% por pie. Ota expansiva reducido un 50%. Estoy vigilando la instalación. No le queda tiempo. Se lo imploro. Salga. Es lo que tú me enseñaste. Hacer lo correcto. Es lo único que importa. Am O'Brews, se lo suplico. Tiene que salir de ahí. Si es por la señorita Gordon, no puede culparse por lo ocurrido. Sálvese antes de que sea. Adiós, Alfred. Agente neutralizador desplegado. Onda expansiva aumentada a un mil por ciento. 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 ¿Me añoras? Mil por ciento. Mil por ciento. Mil por ciento. ¡Gracias! ¡Gracias!